Y mi cerebro solo quiere de nuevo pensar Gente de XFM 97.3, ¿cómo estamos? ¿Qué andan haciendo? Porque en estos momentos quiero presentar a la persona que le da voz, le da vida, le da el todo a una de las bandas mexicanas más emblemáticas de estos últimos años porque lo han dejado todo en los escenarios, porque su música nos ha venido acompañando de más a más y es mi querido Humberto de Enjambre, bienvenido a XFM 97.3 Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por la invitación Tiene que ser una entrada épica, o sea, nada más me faltaron que entraran la gente con tambores y todo eso No, fue muy épico, fue la entrada más épica de todas mis entrevistas Así que está muy excelente, gracias Mi querido amigo, feliz de poderme conectar en estos momentos contigo Platícame primero, ¿cómo está Humberto? ¿Cómo está tu entorno? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está la agrupación? ¿Cómo está tu todo? Sería una respuesta muy larga, pero en pocas palabras Feliz y ocupado Que en mi caso son sinónimos, entonces Eso es bueno Lo bueno de todo esto y dentro de esos sinónimos Creo que entra lo que han estado trabajando Que son estas salas O ensayos en vivo Las salas de ensayo Que han estado compartiendo en redes sociales La letra está cool Que sea una manera en la que suena diferente en Humber, vaya Siempre han encontrado esa manera en la que el fan y ustedes mismos se sientan pues En un momento agradable, relajados Como son horas de ensayo Platícame cómo nace el proyecto y cómo lo van disfrutando de poco a poco Sí, pues extrañamos mucho a nuestro público, la verdad Y queremos mantenerlos Pues contentos Y al mismo tiempo nosotros queremos seguir tocando Entonces no se compara con lo presencial Pero sí queremos mantenernos presentes en las vidas de las personas Entonces estamos estrenando un disco que se acaba de imprimir y salir a la venta física el 26 de septiembre Entonces básicamente es un bebé todavía Y debido a la pandemia no hemos podido dar la promoción propia Que anteriormente sería con gira Entonces en lugar de eso estamos haciendo estas sesiones Ya hemos hecho unos conciertos muy padres De manera streaming digital, virtual Pero quisimos hacer uno nosotros nada más Dijimos por qué no ponemos unas lucecitas ahí coquetonas en nuestra sala de ensayo Y tocamos, hacemos una sesión para que todo el mundo escuche en vivo las canciones nuevas De Próximos Prójimos Que es el álbum que estamos actualmente promocionando Y eso es lo que eso fue Creo que los fans así como tú lo comentas Y tanto ustedes también lo necesitaban Porque una cosa es poder escuchar el disco Pues sí, lo que es la música en sí como queda ya para el disco Y otra cosa es poderla escuchar en vivo Con un público de cierta manera en esa intimidad del artista Esto mismo evoluciona a la gran invitación Porque siempre ha sido uno de los artistas que obviamente todos estamos esperando A recibirlos en el Pal Norte Virtual Que creo que es una de las plataformas que lo está haciendo completamente distinto a todo lo que hemos visto Porque creo que hay una producción demasiado perfecta como para que Próximos Prójimos tenga eso que le faltaba Sí, quizás los streamings los tenemos Pero este stream evoluciona a otra cosa, a otro nivel Así es Siempre es un gusto participar en ese festival Hasta hoy, hasta la fecha No hemos tenido más que buenas experiencias con ellos Entonces de entrada a la hora de invitarnos a hacer este Tecate Pal Norte Virtual Fue un gusto ser parte de algo así Y de una manera especial por el experimento Van a ser algo que yo nunca he visto, la verdad O sea, va a haber realidad virtual, efectos especiales Hechos por las mismas personas Que han trabajado en atracciones de Disneylandia Y en películas de sets de Hollywood Entonces como que es gente que sabe bien lo que está haciendo Y me parece que parte de la intención de este concierto Es que sea una experiencia donde el televidente pueda sentirse que está más en el concierto Creo que van a poder escoger la cámara que quieren ver Va a ser un este El público será usuario Que podrá mover de un escenario a otro Se podrá mover de un escenario a otro y elegir el show Porque van a haber más bandas Y puro cañonazo Pura buena banda Entonces van a poder elegir entre escenario y escenario Obviamente cuando toquen Jambres Deberían de quedarse ahí y no moverlo Porque va a ser un gran concierto Y están muy meticulosamente escogidos los temas Que vamos a interpretar para que no se lo pierdan Yo me voy a encargar de meter un bot De meter ahí un virus Para que la gente se trabe y se quede nada más viendo en Jambres Gracias, gracias Esperemos que sí Pero Humberto me decías de todo lo que va a haber en este festival Sin duda son mil posibilidades que naturalmente no estamos acostumbrados a poder ver A poder disfrutar Porque un streaming era nada más la pantalla Y la gente veía lo que ahora sí que el camarógrafo O la persona que esté switcheando Pero en este caso uno tiene la opción de poder ver en Jambres tantito Y brincar a Molotov y todo este rollo O sea, de poder tener esas alternativas como las tenemos en un festival real Exacto En experiencia tuya, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo lo sentiste? ¿Te latió? Cuando te platiquieron la idea Pasó por tu cabeza que era algo muy demente, muy loco, muy extremo Porque era algo que, como tú lo has dicho No lo hemos visto y yo no lo he visto O sea, te espero el 17 de abril para poderlo contemplar Sí Yo soy un poco cavernícola Entonces todavía no entiendo bien Qué onda con la tecnología Pero sí, como te comentaba Todo lo que hemos hecho con los de Pal Norte Ha sido de buena calidad Y lo que hemos visto Que será este concierto La producción Y este, cómo se está Cómo, cómo este Va a ser la filmación, etcétera, etcétera Es algo Que nunca hemos hecho Entonces, este De seguro Va a ser algo muy diferente De todo lo que han visto en Jambres De entrada Todo el escenario Este, va a ser todo virtual Todo, todo En nuestro entorno No sé Exactamente Si vamos a estar en el espacio O en medio del mar O no sé Pero todo, todo se hizo O sea, se está preparando Para hacerse de manera Que estés en un lugar virtual ¿No? Como adentro de un videojuego Una cosa así Muy, muy Muy alterno Muy, muy distinto Amigo Sé que Pal Norte Y Enjambre Siempre han estado juntos Creo que es una relación De amor Muy poderosa Y muy linda De las experiencias Que ha tenido Humberto Y la banda Con Pal Norte ¿Qué es lo que más recuerdan? Aparte de esta gran invitación A un evento virtual El primero No de la fuerza que llega Pues Recuerdo El El Ver desde el escenario A grandes bandas Internacionales También Me acuerdo que estábamos viendo A Antimas Que es el grupo De los De los de Mars Volta De Omar Rodríguez Y de Y de Cedric Y este Y cuando empezaron Una de sus rolas Dijeron Esta rola va para Nuestros carnales De Enjambre Órale Eso fue algo Que me acuerdo Mucho Me acuerdo De convivir Más que nada Con grupos Tanto de aquí Como internacionales Que son cosas Que no No pasan De manera Tan frecuente Y este Y los carteles De primera Y Y pues si Eso es lo que me acuerdo Siempre suena muy bien Siempre traen una buena producción Y Siempre nos tratan muy bien Cotorreo en los hoteles Se pone bueno Pues bueno amigo Tendremos que despedir La entrevista Creo que Hay que platicar De esos cotorreos En los hoteles De las cosas Que suceden Detrás de De un escenario No Mejor no 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 Pero bueno Agradecido Por tu tiempo Agradecido Porque seas Este Parte De este Gran proyecto Que es Pal Norte Virtual Y esperemos Que toda la gente Se esté sumando Próximo 17 de abril La neta Los accesos Ya están En Tecate Pal Norte Punto com No se dejen Que Chuchita Que esto Lo están vendiendo En Facebook Y otro lado No Nada más Ahí los venden Para que uno Tenga la seguridad De que pueda Disfrutar De este evento Desde la comunidad De su hogar Y también con todas las alternativas que hay Porque hay diferentes escenarios, diferentes opciones De poderlo disfrutar Amigo, muchas gracias, espero que el éxito En próximos prójimos siga Y que la gente lo disfrute, ahora sí que en vivo Con la fuerza de un pal norte Muchas gracias, muchas gracias, nos vemos Ya dijo, soy Chava Gámez Y recuerdo en todas partes, Pontexa